Es un honor venir aquí a chatear con ustedes, los amigos del Tercer Mundo, diciéndoles que cuiden el planeta, que ya se nos acercan los últimos días y estamos a punto de este colapso, así que por favor apoyen reciclando, ya saben, el cuidado del medio ambiente y viendo el Capitán Expertos y sus aventuras intergalácticas todos los sábados a las 7, 7 y 10, ya lo saben, 7 y 10 PM. Frutas, quiero más frutas, quiero más frutas, como me gustan. Echenle atención, este, ver que hay gente de todas partes de Quito, de Machala, me invitaron a arroz con pescado, arroz con menestra en Azuay, entonces ya tengo, estoy, mi agenda está apretadísima, me voy a recorrer todo el Ecuador acertando estas invitaciones de fritada y menestra que me están andando por todo, este amor. Y el amor se manifiesta con comida, así que estamos muy bien. Yo no sé quién invito a la chocula, por favor, quién, la chocula se metió, las bocas bordonas también se metieron aquí en el chat, pero no importa porque hay Capitán Expertos para todos y vamos a quebrar los dientes de sus manos. Pórtense bien, por favor, sigan tomándose la sopa, sean unos buenos niños, cuiden del medio ambiente y, pues ya saben, estamos aquí en el Capitán Expertos los sábados a las 7 de la noche y en muchas aventuras, porque nos vamos de pelea con las cucarachas, nos vamos, o sea, cosas que los niños deberían saber realmente, cosas buenas y positivas y de valores y con mucha acción y mucho amor. Capitán Expertos, ya saben. Y bueno, pórtense bien y cuiden el medio ambiente. Para eso estamos. Capitán Expertos.